A ver que tal me va La Switch es un control, dice Está bien, pero tiene una pantalla, puede que sea táctil Solo lo de mirar a los lados Dice, ahhh, ok Yo tengo una Switch Prestada, dice, jugaba el Smash Bros El Smash Bros con Kirby Y me pegó Y me pegó buenos combos, dice Es táctil porque lo modificó el birria Dice, ahhh, ok, ahhh, ok, salto con uno A ver A ver Me voy a caer a pedazos, así que no hay problema Mira, amigo Suelto, Gil No, amigo, con control me caigo a pedazos, loco ¿Listo? ¡No! ¡Salta! ¡No! Me caigo a pedazos con control, loco Imposible, jugaba un control, amigo Ah, pero, ah, ok Es que no tengo el análogo activado Que Gil Y ahora sí A ver Puedo cambiar, ahora sí puedo cambiar de mira Voy para atrás Voy por acá Salto Voy por acá Salto Salto Me esquivo Y entro Ya está ¡Pam! Hola Juan, ¿cómo andas? Un saludo Bueno, hola Juan Games ¿Cómo estás? Espera, me levanté Buenísima Good, 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 good Pero igual no me acostumbro mucho a jugar con control Porque no No, este ¿Cómo se llama? No puedo, no puedo girar bien la, la mira O sea, la cámara No la puedo girar bien ¿Sabes quién soy? Si eres Castro, men Lo demás con botones Dice, good ¡Pam! A ver Uno, ya ¡Bull! ¡Bull! ¡Bull, perro! Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá No, amigo Si es que, es que, es que, mira Es que no, 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 no gira la cámara como, como yo quisiera ¡Bing! ¿Listo? ¿Listo? ¡No! ¿Por qué saltó para allá, loco? Hola Juan Dimas, ¿cómo andas? Un saludo para ti ¿Cómo estás? No, no gira la cámara como quieran, amigo Lo siento Voy a tener que jugar con teclas Ahora sí, vengan, perro Ahora sí Pero ahora sí gira la cámara cuando yo quiero ¿Ya ves? Con el control no gira, amigo Es como que con el control yo presiono derecha y se va pa' la izquierda, ¿me entiendes? Presiono abajo y sube la mira Así está el control ¿Hola? ¿Y la pelota? ¿What? ¿Y esa pelota dónde se fue? ¡Corre! Tenemos que hacer un gol nada más, loco Un solo gol, men Un solo gol No es complicado, no es difícil Un solo gol, amigo Un solo gol ¿Viene? ¡Bull! ¡Dime! ¡No, amigo! Falta 25 segundos, loco ¡Dime! Bien, bien Entró una, entró una, entró una, entró una Me dieron un traje ¡Good! ¡Good el traje! ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás? ¿Un saludo? ¡Sácala, sácala, 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 sácala! Bien ¡No, no, 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 no! Bien, 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 bien Cuidado con esa pelota de allá que viene Prórroga ¡Uf, amigo! ¿Listo? ¡La! ¡Bien, amigo! ¡Qué jugada juega esa, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, amigo! Los había... ¡Uf, amigo! Se los había, pero dado la vuelta, amigo ¡Vamos! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Tenemos que hacer un solo gol más! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Viene para acá la pelota! ¡Métela, métela, pana! ¡Céntrala, céntrala, céntrala, loco! La va a centrar La va a tener que centrar Alguna de esas la va a tener que centrar ¡Ay, amigo! ¡Entra! ¡Ganamos, loco! ¡Hemos ganado, amigo! ¡Good! ¿Chicos no olviden dejar su like, chicos? ¡Chamares! Dice, ganamos Papi, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, papi? ¡Hemos ganado! ¡Fue el Messi! ¡Good! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, perro! ¡Tamaquina! ¡Salta! ¡Hola, Mati! ¿Cómo estás? Un saludo ¡Hola, la siguiente! ¿Puedo jugar? ¡Claro que sí, men! ¡Listo! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Mira cómo me ríe en tu cara! ¡Uy! ¡Good, men! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Hijo de su madre! Listo, listo Un, dos, quedé solo arriba Bien No, bien, no estoy No, amigo, pensé que llegaba Loco Qué mala jugada, amigo Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un saludo, hola, Mati Pensé que llegaba, amigo, estuvo tan cerca Amigo, tan lejos Ay Todo cerquísimo, amigo Cerquísimo, loco Te saludas, un saludo, pero a ti, Rayito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya se normalizó la Among Us Ah, ya estamos acá Ya no cambio de juego, ya qué flojera ¡Pam!